Hola, hoy os voy a contar, no es una expresión coloquial, sino que más bien es un refrán. Y es, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y nos indica que aunque queramos que algo pase rápidamente, hay cosas que no podemos influir, cada cosa pasa a su tiempo. Imagínate que tienes un examen y que es por la tarde. La expresión literalmente querría decir que si madrugas mucho, no por eso el examen va a ser antes. Pero esto se hace extensivo a un montón de cosas que pueden pasar en las que tú no puedes influir. Si tú estás deseando que sea una fiesta, claro, no puedes hacer nada. Entonces es eso, tú no puedes hacer nada. Aunque madrugues mucho, aunque corras mucho, aunque llegues antes, aunque llegues antes, eso no va a pasar. Al que madruga, Dios le ayuda. Esta es otra expresión. También tiene que ver con madrugar. Y quiere decir que si tú eres una persona diligente que te levantas pronto, pues vas a tener las cosas más fáciles. Aunque no siempre es así. Esto es todo, amigos, y muchas gracias por escucharme. Os recuerdo que en SpanishParaExtranjerios.com tenéis muchas entradas con expresiones coloquiales y con otros temas específicos en el que podréis ver el vocabulario determinado para distintas situaciones con las que os podéis encontrar en España. Por ejemplo, para estas dos expresiones que hemos visto hoy, tengo una entrada con lo que significa el verbo madrugar y por qué es curioso en relación a cómo se dice en otros países. Os dejo el enlace de la entrada para que podáis consultar más información sobre este bonito verbo que es madrugar. Gracias de nuevo, mi nombre es Margot Tomé y os espero en SpanishParaExtranjeros.com Hasta luego.